Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy hemos tenido la nueva Brutalk y en ella muchas cosas ocultas que seguramente no conocías Por eso te propongo un reto, mírate las cosas que te traigo y dime en la caja de comentarios cuáles conocías y cuáles no Ya que hay muchas cosas interesantes como por ejemplo, lo primero que nos presentan en el día de hoy es a Janet La cual se ve su primera Star Power y podemos saber qué es lo que hace Si nos vamos al minuto 5.55 podemos ver que aparece ahí Y pues pensando un poquito creo que es posiblemente que al volar nos da visión Es más, si volvemos al minuto 1.38 podemos ver que cuando vuela, fíjate, nos da visibilidad en todo el césped de alrededor Ojito con lo que se viene ahora que tengo clarísimo que os va a interesar No os vayáis, no os mováis de la silla porque vais a quedar totalmente locos Lo primero de todo la skin de Mr. Pete Daruma Una skin que está muy guapa, nos comentan que vendrá en la semana dorada Una semana que si la buscamos en Google es desde el día 29 de abril al 5 de mayo Por lo tanto me hace pensar que tendremos algún tipo de evento Puede ser un desafío o puede ser otra cosa Sé que en este momento estáis diciendo, bueno pues tampoco era para tanto Y si te digo que te puedes llevar una skin gratuita Y es que esta skin, la de Tempestara, una skin que oye, está bastante guapa Nos comentan que será para el evento de los faroles Un evento el cual no conozco mucho, pero ojito ¿Recordáis cuando regalamos la skin de Edgar hace una temporada? Pues va a pasar exactamente lo mismo con esta tara Os lo explicaré mejor en el próximo vídeo Pero estad muy atentos que tenemos sorteo en colaboración con Supercell Para regalaros esta skin Todavía quedan muchísimas cosas súper interesantes en este vídeo ¿Qué tal si te dejas un pedazo de like y una suscripción? Por cierto, hablando de este nuevo modo de juego El cual se llama, espérate que lo miro, Invasión Robótica ¿Sabías que los robots no atacan al enemigo más cercano? Sino al último que le ha atacado Eso tal vez no te habías dado cuenta, pero ya estoy yo para decirte En esta Brow Talk hemos visto muchísimo gameplay Pues entre todo ese gameplay Hemos visto que han animado algunos pins de los normales Como el Felicidad, que lo acabáis de ver Ha visto que le guiña el ojito También el de enfado y el de tristeza Vamos a ver esos dos últimos Muy atentos a estos pins Aquí vamos a ver el de enfado Fíjate cómo hace así con la mandíbula Está bastante guay Y creo que ahora sale el de tristeza Es probable que sí Porque, si no me equivoco Lo pone algún brawler ahora Creo que es la Piper Muy atentos Creo que es la Piper lo va a poner, ¿eh? Fíjate, 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 fíjate ¡Oh! Se le cae una lagrimilla Ojito a lo que se viene ahora Una auténtica locura Como ya todos hemos visto Han cambiado algunas misiones Y, por ejemplo, tenemos la de Recolecta 15 Power Cubes O Power Apps Que los llamo yo En solo Southdown Por ejemplo, captura zonas Durante 10 segundos en Hot Zone Oye, me parece increíble Y también, por ejemplo Lleva 3 gemas o más Durante 10 segundos Eso me parece bastante, bastante interesante Como también me parece interesante Lo de poder cambiar Una semanalmente O 3 semanalmente Si tienes el pase Pero, ojito Porque también podríamos conseguir En las misiones Reacciones Y diréis ¿Cómo lo sabes? Pues mira Conseguiremos reacciones Oro Y otros objetos Que no sean fichas Reacciones, chavales Reacciones Vale, vale, vale Y ya estoy Estoy casi seguro De que muchos de vosotros No os habéis dado cuenta Nos mostraban todos los cambios Que ha habido Dentro de la Power League O sea, de la PL, ¿no? Pero fijaos ahí arriba Pone Pre-Pick Como un botoncito diferente ¿Qué es un Pre-Pick? Es un Pick Como diciendo a tu compañero Yo voy a utilizar A este Brawler Fijaos ahora mismo En Brow Talk El cual va a seleccionar A Cold Y si nos fijamos en Cold Pone Brow Talk Quiere jugar a Cold Una auténtica locura Que, oye Va mejorando un poco La experiencia del gameplay Bueno chicos y chicas De momento ¿Cómo vais? Hay muchas que no hayáis conocido Hay algunas que sí que conocíais Contadme un poquito De momento Vamos ahora con una Muy tranquila Un poco... Yo creo que esta Sí que más o menos Casi todos la habéis visto Dos nuevos pins Que seguro que son De algún nuevo desafío O de incluso Esas misiones Que nos dan reacciones Nos vamos casi al final De la Braw Talk Donde nos muestran Algunos gadgets Algunos que están Bastante interesantes Ya sabéis que me encanta Hacer Cazando mitos Con este tipo de cosas Vemos el primero Amber Que parece ser Que libera Unas orbes Que hacen daño A los enemigos cercanos Ahora vemos A una Mech Que libera Una zona Alrededor de ella Que parece que Aumenta la velocidad De ataque Tanto de ella Como de sus compañeros Y la de ella aquí Que yo creo que es La más obvia Construye de nuevo Objetos que ya han sido Destruidos Va chavales La verdad Que bastante guapos E interesantes Bueno chicos y chicas Aparte En toda la Braw Talk Se ven algunos cambios De balance Donde vemos A un Fang Que tiene menos vida Por lo tanto Fang va a ser Nerfeado Además de eso También tenemos Los daños De las nuevas Brawlers Pero eso Lo dejamos en incógnita Para verlo En los próximos Snake Peek Así que Suscríbete Deja un pedazo de like Para estar Muy atento a todo Bueno chicos y chicas Me despido aquí No sin antes Preguntaros Que os ha parecido La Braw Talk A mi La verdad Me ha parecido Bastante guapa Han incluido Algunas cosas Que eran totalmente Necesarias Casi un 10 Solo me falta Que hubieran Yo que se Cambiado algo O introducido algo En el Map Maker Ya sabéis Que es algo Que me encanta Pero bueno Seguro que próximamente Tendremos noticias De ello Así que chicos y chicas Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.